Marce Navarro, ¿estás ahí? Sí, por acá estoy. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, Marce, buenas tardes. Hola, Marce. Pero mirá qué linda, con los accesorios que nos está esperando. Qué impecable. Ay, viste qué linda. Tengo una chica que se llama Flavia Alfonsín, hace unas cosas preciosas. Una emprendedora en Mendoza, así que te las recomiendo. Me encanta, me encanta. Chicos, decinos. No, que nos vamos de viaje. Hemos estado en Suiza, pero Suiza tiene una particularidad. Hablan cuatro idiomas. Hemos estado, yo hice uno al norte de Suiza, donde hablaban alemán principalmente. Después en el este hablan como un francés, una mezcla ahí que nos va a contar bien Flor. En el este francés y en el sur hablan italiano, así que nos vamos a ir al sur, que sería este lugar que sería como la Patagonia Argentina. Bueno, es como la Patagonia de Suiza, que es un lugar precioso, que tiene montañas, que tiene la verdad un montón de cosas preciosas, que nos va a contar Flor, porque hace tres años, Cristen, su apellido, hace tres años que vive por allá, está recorriendo, trabaja en el casino y no hablo más, ya me voy para allá. ¿Cómo estás, Flor? Buenas tardes, Mendozina. Buenas siestas, Mendozina. Me encuentran a mí siendo las 20.30 de la tarde-noche de acá, del Cantón del Tichino, como decías primero, el sur de Suiza. Flor, qué placer verla con la remera argentina desde allá. Y con tanta energía, nos encantó. Me encanta. ¿Qué estás al lado de una vía, Flor, o estoy viendo mal? Justamente quería arrancar por aquí para mostrarles un poco, van a poder ver la ciudad iluminada, porque nosotros, en breve, lo que están viendo son luces de la ciudad, montaña total, y vamos a ir nosotros hacia abajo, hacia el centro, pero nos ubicamos justamente en la estación central de Lugano, Lugano, único cantón donde se habla italiano. Voy a mostrarles incluso la parada de taxi. Recordemos que estamos en el país de la economía, de los chocolates y del reloj. Exactamente. Así que el tiempo corre, la exactitud acá es muy precisa en todos los sentidos. Los invito a que me acompañen. Pero, ¿qué paquetería es estación? Sí, 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 esto es Lugano, es la tercera ciudad financiera de toda Suiza, alrededor de 63.000 habitantes. Y ahora sí, vamos a subir justamente por acá. Esto es un transporte público fonicular, llamado a lo italiano la fonicolare. Bien, parte justamente, aquí lo vemos, en cinco minutos. ¿Nos lo vamos a tomar? Vamos a tomar este transporte porque quiero mostrarles que en dos minutos este pequeño micro conecta la ciudad con la estación central de la ferrovía. Pero antes, quiero comentarles un poco que aquí es donde uno toma el boleto y estamos con la opción de o viajar solos o podemos ir acompañados de nuestro animalito. Así que es un dato para tener en cuenta. Este boleto tiene un valor de 1.30. La moneda oficial es el franco suizo. Y también en los transportes públicos es obligatorio llevar barbijo, mientras que por las calles no. Así que, bueno, aprovechamos a andar por aquí de esta manera. Ahora estamos subiendo en este sector. Voy a mostrar por adentro esta parte que, como podrán ver... ¿Ok? ¡Oh, mirá qué bonito que es! ¡Pero mirá qué lindo! Así como lo ven, son 100 personas las que pueden estar aquí arriba, mientras que durante el día son alrededor de 2.500 personas que suben. En el caso de que no haya tanta gente, pueden inclusive, además de subir con el perro, con una bicicleta, está todo más que apto para poder hacerlo. Así que tranquilamente en dos minutos te podés hacer hasta una mudanza. Claro, te podés llevar todo porque hay gente. No, que observaba Flor, nadie firma los asientos ni las paredes, todo pulcro. Todo es muy cuidado en caso de que alguien lo haga, es mal visto, incluso con pagar el boleto. En este caso, yo porque tengo un ticket para viajar, pero como veíamos cuando les mostré que sale 1.30, no había nadie que te controle. Porque la persona que trabaja ahí lo hace desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Entonces, eso es personal y la gente se hace cargo absolutamente de la responsabilidad ciudadana que tiene que tener. Tal es así que, bueno, me voy a poner en el transporte público lo que corresponde. Bien, bien Florencia. Sí, 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 por lo menos. A lo suizo, me encantó. Esperen que voy a girarlo un poquito. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás, Flor? Sí, sí, te escucho. Mientras viajamos, le iba a pedir a la productora si podíamos poner las imágenes que tenemos del lugar que tiene, bueno, montañas, afuera. Salimos, aunque sea dos minutitos afuera, para mostrar lo que es el cantón. Que nos puedas relatar un poquito cómo es la arquitectura, las montañas, los lagos y todo lo que podemos conocer ahí. Bien, entonces, Suiza está dividido desde la parte alemana, francesa e italiana. En este caso, la medida que tiene Suiza es la medida de nuestra provincia Tucumán en Argentina. Y tiene una población de 8 millones de personas. Es, como dije antes, un país que se mueve solo por la economía. En este caso, Lugano tiene un poder financiario siendo el tercero en la ciudad y con una calidad de vida catalogada como uno de los mejores lugares de calidad de vida. Así que, también comentar que... ¿Flor? Existe... Sí, sí. A ver, contanos qué es lo que es tener una buena calidad de vida. En lo personal, ¿qué vivís como una buena calidad de vida? La seguridad económica, la seguridad social. Ahí estamos arrancando con el funicular, disculpen. Vamos a arrancar. Ok, como les comentaba, la calidad de vida económica, la calidad de una seguridad inclusive social y justamente poder permitirse ahorrar dinero que justamente es una de las condiciones para poder manejarnos hoy en día en el mundo. De todas maneras, permitirnos también tener una calidad en los alimentos, una calidad justamente en la tecnología. Ahí nos cruzamos con aquel que viene desde el centro hacia la estación. ¡Ay, me encanta este viaje! A mí también, estoy como compenetado en ese túnel, me parecía más angotito cuando se venía la transformación. En Argentina me ha dicho que chocaran, por ejemplo. No, no, en Suiza no pasan esas cosas, me parece. Afortunadamente. Por ejemplo, Flor, hay accidentes, está todo... No, 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 justamente la... Sí, exactamente, uno puede acá también caminar tranquilo, hay una conciencia social bastante importante y eso es impagable, sinceramente. Estamos muy seguros desde lo que es poder estar aquí con una familia, solos, hay una seguridad laboral también bastante interesante. Acá estamos por bajar para encontrarnos... Perdón, Flor, porque en un momento hiciste muchas escaleras y me perdí. ¿Estamos a nivel del piso o estamos abajo, Marisol? Ahora estamos abajo. Resulta que estamos en una ciudad, un país en general de montañas. Entonces, esto nos lleva a... Miren, todo eso nosotros lo tendríamos que haber caminado, nos ahorramos un poco de tiempo. No tenemos horizonte en Suiza porque son más bien montañas de bosque. Una película de Crepúsculo, la bebé es acá. No sé si me engañan las imágenes. Encontrame un papel tirado en el piso porque no lo encuentro yo desde acá. Incluso no vas a encontrar necesidades para los animalitos. Acá tenemos la bolsita, si te la dejaste en casa, la podés buscar en distintos puntos de la ciudad. ¡Qué bonito! Todas las mañanas acá vamos a encontrarnos en cada uno de estos sectores el diario del día y vamos a seguir recorriendo porque ya nos encontramos con el centro. A esta hora mucha gente ya salió de trabajar. Como pueden ver, no hay rejas. No hay rejas absolutamente en ningún lugar. No existen, a no ser que sean en los balcones como decoración. Es un horario en que la gente está cenando o bien ya terminando de cenar. Tal es así que los supermercados están cerrados. Entonces los horarios son de 8 de la mañana hasta las 18. Y los días jueves como único día permitido quedarse hasta las 21. Esta es Vianasa. Ay, acabamos de pasar por Sarosky. Sí, sí, sí. Esta es una de las casas. Marce. Flor, un minutito. Marce, tu audio se escucha cortado. Ah. A ver. A ver ahí si me escuchas. Ahí, ahí. Dale, Marce, avanza. Quería preguntarle qué es una joyería. Mirá las casas que estamos pasando como muy importantes en el mundo. Y como estamos acostumbrados a comprar en, digo, por ahí podemos comprar, mirá algo en Guess. Podemos comprar algo en, mirá, mirá. ¿Qué nos ofreces de lo que hay por ahí que podemos ver algunos precios, Flor? Bien. Acá tenemos justamente roca como una joyería que, en realidad, más que nada relojerías son todos muy importantes e interesantes. Por ejemplo, este reloj que encontramos ahí cuesta 4100 francos. Uy. ¿En dólares cuánto sería? Y en dólares, lo mismo, 4000 dólares. Ajá. Estamos hablando también de un anillo, por ejemplo, de 3330 francos. Mmm. Ajá. Por aquí arriba también una cadenita en 3190 francos. Y son casi 400 mil pesos, 3000 francos, ¿no es cierto? Más o menos, claro. Le tenés que agregar dos ceros y un poquito más. Claro, en dólares el franco está más o menos ahí en cambio. Y está parecido al dólar y el dólar está entre 120, 138. Perfecto. Más o menos esa cuenta hay que hacer. Por aquí y en cada sector, incluso en la montaña, se van a encontrar con estas fuentes. Sí. Entonces, también es una calidad porque el agua la recomiendan beber de afuera de la canilla antes de comprarla en el supermercado. Ah, bueno, pero es todo tremendo. O sea, en esas fuentes se puede tomar. Son como bebederos. Claro. Bebederos. Y aquí, mostrándoles la plaza central. Justamente nos encontramos. La plaza central de Lugano. ¿Hay algo malo? ¿Hay algo que vos digas esto no? No, pero en serio, porque si no parece que es todo increíblemente bueno y mejor. ¿Hay algo que vos digas, bueno, acá está flojito Suiza? No sé, la gente, la gente es antipática. Totalmente gente seria y fría, bastante fría. Inclusive, como digo, uno puede tener la cámara ahí, nadie se gira, nadie te mira. Podés estar vestido como a vos, se te ocurra que no te van a mirar. Te podés caer en la calle y tenés que decir que te ayuden a ese nivel. Claro. Son unos egoístas. Acá mismo, en el centro. ¿Hay alguna otra cosa mala? Repetí, Marce. No, le preguntaba si había alguna otra cosa mala, por ejemplo, para mencionar. Un poco lo que sucede acá es la presión de estar todo el tiempo recibiendo boletas para pagar. Es un país que justamente te da una cierta calidad, pero, digamos, estamos todo el tiempo pagando por todo. Lo que sí es que no te falla. Digamos, vos pagás inclusive, pero llamás a la policía, llamás a la ambulancia, lo que se te ocurra, están en segundos dando el servicio. Así que un poco de presión está desde ese lado, pero no es nada que no se pueda resolver, porque incluso el país te da una ayuda económica bastante importante. ¿A qué te dedicas, Flor? Estoy trabajando en el Casino de Lugano, de acá de la ciudad, y además hago teatro, que justamente aprovecho para mandar un saludo al Teatro Mendocino, Teatro Independiente. Muy bien, me encantó. Está dado el saludo. Es que se nota en su cualidad también para contar las cosas, tenés un dote comunicacional interesante. Ahí saluda a la gente atrás tuyo, Flor, nos está mandando un beso. Te están dejando mal porque nos saludaron, te aviso. Van en contra de tu teoría, eh. Mirá. ¡Guau! Guarda, parlo italiano. Parlo italiano. Puesto e per iletornale di Argentina. Hablo también español si tú quieres. ¡Ah, bueno! Hablo español. Sí, claro. Y podrías comentarle sobre justamente un helado que acá también es muy conocido, porque en esta parte italiana existe... De la Suiza. De la Suiza, claro, exactamente, existe las pizzas, el espagueti. El espagueti, sí. El helado. El buen vino. El buen vino. ¿Y conoces Argentina? A ti que estoy conociendo ahora. ¡Guau! ¿Y te gustaría ir? ¿Qué parte recorrer? Me gustaría ir una vez en Argentina. No te puedo decir dónde, porque no conozco hasta ahora a la Argentina. Sí, encuentro a quien que me ayuda. Flor, lo esperamos en Mendoza. Bueno, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Qué maestros los italianos ahí. Sí, hay mucha cultura italiana. Mucha cultura italiana. Entonces, está pizza, espagueti, el café. La gente que justamente, constantemente está con este ritmo de hablar en voz alta, pegar algunos gritos por ahí en la calle, que esto ni siquiera se utiliza. Así que sí, es bastante notorio cómo cambia de cantón a cantón. Flor, te tenemos que despedir, así que si querés aprovechar, primero agradecerte. Nos ha encantado este Sky, le has puesto mucha onda. La verdad es que mil gracias, nos encantó todo. Si querés saludar a toda tu gente de Mendoza, a toda la gente que está viendo, más allá de toda la gente del Teatro Independiente, no sé a quién más querés saludar. Bien, mi mamá cumpleaños hoy, así que le mando un abrazo inmenso desde la distancia a toda mi familia, a mis amigos, a todos los que nos están viendo y seguir adelante con el teatro, con esta lucha siempre desde el fuego interior. Y vamos por más. Me despido, pero además quiero mostrarles, antes de despedirme, este sector con vista al lago para tomar un mini recreo, que también es posible. Me muero. Flor, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Roxana. Roxana, la mamá de Flor, le mandamos un beso enorme. Eso es una capa, Flor. Un aplauso, yo creo que nos gusta un aplauso. Este Skype se merece un aplauso. Grossa total, Flor. Gracias por alejarnos un ratito a la tarde. Gracias a todos. Chao, chao, que andes bien. Buenas, yajo, Marcela Navarro, lindo el Skype viajero de hoy. Marce, no te puedo creer que se nos corta. A ver ahí. No, ¿me escuchan? Hola. A ver, ahí, mazo. Hola. Ay, qué raro, bueno. ¿Era ahí? ¿Hola? Sí, bueno, los dejo. Mañana. Chico, mañana gastronómico. ¿Mañana qué? Mañana qué, perdona. Chico, dije, es que hay un gastronómico. Ah, mañana es gastronómico, dije. Mañana es gastronómico. Bien. Besito, Marce. Chau. Cuidate, Marcelita. Pero vos podés creer que nos juegue esa mala pasada a la tecnología. No, pero salió. Cortaba el auto. No, no al Skype, sino a Marce. Sí, sí, sí. Bueno, nada. Me encantó el funicular, me encantó Suiza, mirá lo que es. Vámonos con este lugar. Impresionante. A ver, ¿qué preferís, Julián? A ver, decí. Encontrar un transporte público así, la bolsita para el perro, el diario, y que nadie te levante del suelo, o que te levanten del suelo y en vez de viajar con un animal, viajar como animal. Lo primero, dame Sociedad Suiza, sí o sí. Listo, lo estamos perdiendo, gente. Lo estamos perdiendo. Ah, vos no. Lo estamos perdiendo. Sociedad respetuosa y copada. Nos vamos porque se viene a hacer musical. Nos vamos a la panza, dale. Ya venimos, no se muevan. ¡Suscríbete al canal!